Los diferentes downhill o el estilo que fuese, velocidad, ¿qué se necesita del IPD que lo reconozca? Que haya federaciones, que se junten a una serie de padres y que forman una federación, o plantean mejor dicho formar una federación, ¿se sienten apoyadas, no se sienten apoyadas? ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo ven? Bueno, sinceramente yo creo personalmente que el apoyo recién está llegando, pero por diferentes marcas, no como a nivel político, se podría decir, porque el IPD, porque el downhill está, o sea, se practica en todo en diferentes partes del mundo, es conocido, bien conocido, pero creo que no hay una federación. ¿Pero tampoco a nivel mundial tampoco? Creo que no. Y en verdad es difícil que de repente el IPP nos apoye, pero sería bueno porque ya hay gente como Felipe Málaga, que es un rider conocido, bien conocido, que practica downhill hace tiempo, y va a un montón de mundiales. O sea, él es campeón, se ha rankeado entre los nueve mejores del mundo en downhill. Y acá no lo tenemos reconocido como tal, o sea, él es un deportista sumamente amateur, me imagino, ¿no? O sea, mejor dicho amateur, no porque no lo apoyen las marcas, sino no lo reconoce el IPD, pero está rankeado entre los nueve mejores del mundo. Él tiene varios auspiciadores de marcas, zapatillas, de ropa, entre otros, pero claro, o sea, a nivel de apoyo el gobierno no tiene, o sea, el gobierno no lo apoya para que vaya a campeonato, sino él se los costea solos. O sea, tiene que salir de sus propios. Claro, él no, o sea, el IPD no está apoyando ni nada. Pero sería bueno en verdad que comience a apoyar, porque en verdad hay como tabla, ahora tienen una federación de tabla y están rompiendo, hay campeones mundiales y todo. Y en verdad en el downhill también está pasando eso. O sea, quedó Felipe II en el campeonato mundial que hubo en Perú, está entre los nueve mejores del mundo, que eso es bastante. Y en verdad yo creo que lo deberían reconocer. Pero digamos, uno tiene acceso al IPD, uno puede como ciudadano normal pedir una reunión y estoy seguro que te la pueden llegar a dar, te costará tiempo, pero te pueden dar una reunión. Pero, ¿quién va? ¿Va Fiorella? ¿Va Rafaela con su familia? ¿Tocan la puerta y queremos? ¿O hay entre ustedes y X cantidad de personas, vamos a decir, no una asociación conformada como tal con personería jurídica, pero alguien tiene que sentarse enfrente de Francisco Bosse, que es el presidente del IPD, y decirle, mire Francisco, tenemos esto, cada día somos más, y a la vez decir, mira, no, no atiendo provincia hoy, me voy y esto no, para el que vendrá. Pero, porque te escucho, las escucho, y así por los ejemplos que dan, debería, debería por lo menos ser reconocido. Pero, ¿cómo planteamos eso? ¿Hay una estructura, hay gente que puede llegar a plantear eso, o son deseos personales? Yo creo que los, hay una federación, bueno, nacional, que es el APDS, que es lo que son las personas que hacen los campeonatos a nivel nacional, y, o sea, de repente ellos con alguno de los riders y los campeonatos que tienen ganados en el extranjero, y todo. Ellos podrían apoyarse, ¿no? Y el señor, este Felipe, Felipe Málaga, no puede ser así como un estandarte de pedir, de, como es este señor, Akio Tamashiro, ¿no? Que es un karateka que hoy está metido en el IPD, nosotros lo tuvimos a representantes de él, y tuvimos imágenes de la semana pasada, y él hoy día está metido, pero muy, 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 desde adentro en el IPD, y bueno, y obviamente jala un poco también para su disciplina. O sea, ¿no será que tendremos que buscar un referente en esta disciplina para que empecemos, ¿no?, a hacer, a trabajar políticamente? ¿Lo hay o todavía como que falta? Yo creo que de repente sí, o sea, yo creo que Felipe sí... Podría ser uno, ¿no? Podría ser un representante porque es conocido, o sea, hay un montón de personas, es conocido mundialmente, es conocido nacionalmente, o sea, en el ámbito del downfield, de lo que se le...